Estoy muy molesto con MJ, pero porque nos ha robado Y es que originalmente en la línea que todos conocemos actualmente como Swim Que es esa de playa básica, así Muy X la verdad, o sea, sí están muy bonitas, pero muy meh Originalmente en vez de Skyler Iba a ver una J de playa y con el maquillaje que nos presentaron y todo eso Era como de que, o por Poseidón era perfecta, pero perfecta O sea, ese maquillaje, el traje de baño que me recuerda mucho a su mochila de Junior High Todas esas referencias y su cabello era como de perfección Incluso también esto son rumores Pero originalmente no iba a ser una línea económica Sino que iba a ser como una especie de Pacific Coast-Winter Break más o menos Ya que originalmente iba a venir la muñeca, iba a venir una toalla, una tabla de surf Un Pupsi con una variante como de versión como de agua más o menos así Así como lo vamos a tener en su edición de Winter Wonderland Que iba a venir como afelpadito así Esta iba a ser una nueva versión más o menos Al igual que iban a tener su base, cepillo y así todo eso, lo normal Pero en esta nueva línea, o sea, iba a ser una línea espectacular Y aunque sea nada más ella es 4 Y al final le decidieron, ah, hagamos lo básica Y pongamos a Skyler en lugar de a Jade Es como de, ¿por qué MJ? ¿por qué? O sea, mil veces hubiera preferido esa idea Aunque me hubieras dicho que la muñeca era más costosa La hubiera comprado, o sea Y yo siento que varios de los coleccionistas de Rainbow High lo hubieran hecho Así que díganme en los comentarios ustedes ¿Qué opinan al respecto sobre este tremendo error que cometió NGA? O si por el contrario les gusta lo que hicieron ¿Todas las opiniones son válidas?